Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso Que se pierda en el calor de nuestro gran amor, mi amor Yo quiero ser un solo ser y estar contigo Te quiero ver en el querer para soñar En la dulce sensación de un beso mordedor y ciega Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar Amorcito corazón, serás mi amor Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso Que se pierda en el calor de nuestro gran amor, mi amor Yo quiero ser un solo ser y estar contigo Te quiero ver en el querer para soñar En la dulce sensación de un beso mordedor y ciega Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar Amorcito corazón, serás mi amor 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 Gracias.